Venezuela tenía problemas defensivos y hoy por hoy es la segunda selección menos goleada en las eliminatorias. ¿Cómo hiciste para corregir esos problemas defensivos que tenía? En definitiva, siempre decimos que un equipo para ser competitivo se arma de atrás para adelante. Y bueno, fue una de las cosas que empezamos a trabajar con el cuerpo técnico, con nuestras defensas, con nuestros arqueros, de decir que de mitad de cancha para adelante jueguen y trabajen tranquilos, que tenemos una defensa fuerte, agresiva, que la idea es que cuando no se puede hacer gol en el arco rival, nosotros tenemos que cuidar nuestro arco. Desde ahí partimos y bueno, lo fueron entendiendo los muchachos, principalmente defensivamente. Y hoy el fútbol, y ellos también entendieron que hoy todos juegan, todos corren y todos marcan y todos ayudan. Entonces, cuando uno hace un gol a favor, se empieza a gestar por ahí una jugada desde abajo. Y para defender nuestro arco, hay que empezar a trabajar desde adelante hacia atrás. ¡Gracias!